Vamos a dar inicio a este acto invocando la presencia de Dios mediante esta palabra de oración. Señor, queremos reiterarte nuestra gratitud por estar de nuevo hablando de historia, de la patria, del compromiso con el mañana, para darte gracias, Señor, porque la historia es nuestra maestra. Gracias, Señor, quizás llevamos sobre la espalda la historia que conocimos y que vivimos, pero nos hemos puesto en el exilio, la historia no como una carga, sino como un empeño del corazón. Gracias por este grupo de compatriotas presentes y también los que están ausentes, que mantienen siempre vigente, resplandeciente la gloria de Cuba, que nos anima y nos entusiasma. Y gracias porque en medio de dificultades nunca hemos renunciado al compromiso que tenemos con nuestro futuro, restaurar una historia digna de Maceo, Máximo Gómez y Martí, la trilogía que logró la independencia de la patria. Gracias, te reiteramos por este momento, bendicemos para disfrutar del mismo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. El Padre José Luis Menéndez. Un aplauso para él. Un placer. Yo digo que tal vez una de las cosas más importantes que tenga nuestra sociedad es su memoria histórica. Y todos ustedes saben que la memoria histórica, cuando la gente se olvida, tiene que volver a repetirla. Qué desgracia es que hoy lo único que vale la pena es la tecnología, computadora, maquinaria, instrumentos, pero nadie nos da ni la perspectiva de dónde venimos, ni la perspectiva a dónde vamos. Ni cogemos la experiencia de nuestros antepasados en las cuestiones de historia. Y yo creo que si algo tiene el libro más fundamental para todos nosotros los cristianos es la Biblia. Y ese precisamente es un libro de historia que nos hace recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Así que voy a hacer dos cosas. Voy a primero hacer la invocación y después yo le voy a dejar con el doctor Salvador Larroa, a quien conozco muy bien. Otra vez de pie. Por favor acérquense los que están separados, porque son enemigos de la fotografía, los espacios en blanco. Acomódense, acérquense, sientan el calor humano. Nadie es separado. Por favor, adelante. Si no, la foto no. Con asientos en blanco, las fotos perjudican. Perdonen que estén tantos detalles, pero a veces los detalles son las esencias salvadoras. Padre. Padre Sebastián, te damos gracias, porque tú eres el padre de la historia. Tú nos llamaste a la vida, tú nos mantienes en la vida, y al final de nuestra historia nos recibes como unos brazos. abiertos. Lo único que pide es que hagamos de esta historia lo mejor que nosotros podamos. Que podamos poner como sal y luz de esta historia tu amor, tu entrega, tu ayuda. Los valores y principios que nos hacen diferentes a los puros animales. Que no seamos un lobo para el otro, eso nos lo enseñas tú a través de nuestra historia. Haz que en este día, que nos reunimos los locos amantes del amor a la historia. Los locos que creen que la historia es la memoria que nos ayuda a ser mejores. Bendícenos, ayúdanos. Haz que de aquí salga un futuro cada vez mejor para todos nosotros. Te lo pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Nada más que decir una cosa del profesor Largo. Ustedes saben una cosa que nosotros debíamos hacer, los que nos gusta la historia y queremos la historia. Es que de la misma manera que nosotros tenemos catequesis para los niños que son pequeños en la religión, debemos tener catequesis de la historia. Porque si no, dentro de poco la gente no va a saber ni quién es Washington, ni quién es Lincoln, ni quién es José Martí. Y por desgracia, tenemos un gobierno que ha destruido la imagen de José Martí, de Maceo, de Máximo Gómez, de los grandes patriotas. Los ha terciberjado totalmente. Yo conocí al profesor Largo cuando llegó aquí a Miami. Ya me habían hablado de él. Y yo, que me siento un poco como un Don Quijote buscando dónde existen bolinos de viento, pues me encontré que no encontré a un Sancho Pásano. Descubrí a otro Don Quijote, como todos los que están aquí sentados hoy, que creían en la historia, que amaban la historia, y que nos ayudaban a ser nosotros cada día mejor. Y desde entonces, desde hace ya cuántos años, Barbados, ocho años, hemos venido trabajando, por eso es que es un sueño, el centro de la herencia colonial de la Florida, donde queremos que realmente se sepa qué pasó. Los Estados Unidos no se pueden entender sin nosotros. No se puede entender sin el sur. No se puede entender sin España y no se puede entender sin nosotros. La última gran batalla no la podemos entender sin aquellos habaneros o matanceros que dieron lo que tenían para esta libertad. No podemos entender la Florida si no la entendemos como una provincia de Cuba. Así que, si no entendemos eso, no lo vamos a entender nunca. Y lo peor, ¿saben esto? Es que los que son más ignorantes creen pensar que nosotros no hemos hecho nada. Así que lo que tenemos que hacer es, como el profesor Larúa, con su computador en ristre, con su conocimiento sobre la historia, llevar a ser lo que realmente estamos haciendo. Y yo lo felicito al profesor, doctor, como quieran ponerlo ustedes, porque realmente usted sigue siendo esa mejor historia viva. La parte académica, en su corazón fundamental, está a cargo, en el día de hoy, del doctor Salvador Larroa Guedes, un hombre eminente, un sentidor religioso, apasionado y justo. Camagüeyano, 1942, se parece un poco a la fecha de Colón, pero invertida. Tres licenciaturas, decano, doctor en ciencias económicas, asilo político en Estados Unidos desde el 2005, director del Centro de Documentación Histórica de la Florida, fue profesor de la Universidad de La Habana, del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, filial de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, director y fundador de la Cátedra de Humanismo y Sociedad del Convento de San Juan de Letrán de La Habana, secretario de la Academia de la Historia de Cuba, nuestra academia, académico correspondiente en la Florida de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, raa título concedido por unanimidad por la Junta de Gobierno de esa Real Diploma de Reconocimiento. Es una presentación extensa, como ustedes ven, y todo lo que falta es consecuente con lo que hemos dicho. Estamos en presencia de un hombre eminente, un carácter religioso, una persona de fe. La fe es el instrumento del milagro, y precisamente con la fe avanzamos con hombres como la Rúa, el propio apellido, la Rúa es la calle, es el camino, y esta academia va por estos caminos hacia un destino de Dios y de victoria que yo creo inevitable, pero que de nosotros depende de manera fundamental. Así que para mí es un privilegio ceder este micrófono y nuestra atención al doctor Salvador Larrúa Guedes, secretario de nuestra academia. Bueno, ustedes se han dado cuenta de que a veces las personas que apreciamos mucho nos meten el gran desabrieto. Entonces vamos a tratar de hacer bueno todo lo que dijo Luis Conte Agüero y todo lo que dijo el padre Menéndez y por supuesto todo lo que dijo el reverendo Martín Añuelo. Vamos a orar un poquito en memoria del 7 de diciembre de 1896. Hoy recordamos la muerte de Maceo, ese hombre que cayó en Punta Brava hace 117 años. Al igual que en el campo de batalla, el héroe militar cubano Antonio Maceo alcanzó también, desde joven, protagonismo como conductor político de la nación cubana hacia la independencia absoluta de España y Estados Unidos, fiel a su código de honor y patriotismo. De origen campesino, mestizo y autodidacta, este prócer nacido a mediados del siglo XIX, inscribe su nombre entre los guerreros excepcionales del mundo, en una epopeya que marcó su cuerpo con 27 heridas de bala y arma blanca, 21 de ellas, en la primera guerra independentista. Maceo arriesgó su vida en más de 800 acciones combativas, de ellas unos 200 combates y batallas importantes, y fue víctima de varios atentados urdidos por el colonialismo español. Entre sus grandes proezas estuvo la campaña de la invasión occidente, desde el 22 de octubre de 1895 al 22 de enero de 1896, que llevó la guerra desde el oriente del país a Manco, al final del río, en la parte occidental, uno de los objetivos sin alcanzar en las contiendas anteriores. En este momento es bueno recordar que en las mejores academias militares alemanas, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, se estudiaba como signatura obligatoria la invasión de Gómez y Maceo de Oriente a Occidente. Maceo, lugarteniente general del Ejército Libertador y el general en jefe Máximo Gómez, burlaron en el primer año de la guerra del 95 a 180 mil soldados españoles, 25 mil destacados tras el rastro de los invasores que estaban mandados por los 42 mejores generales de España. Se dice que en cierto momento Maceo avanzaba con el machete por delante y a la espalda la candela. Sus padres, Marcos y Mariana, pardos libres y pequeños propietarios agrarios, ya participaban en las labores conspirativas y se incorporaron en 1868 a la causa independentista con toda la familia. El primogénito de los Maceo de la Jales, Antonio de la Caridad, vino al mundo el 14 de junio de 1845 en Santiago de Cuba y sufrió de las discriminaciones frecuentes contra su clase en una sociedad esclavista. Combatió en dos guerras sangrientas contra fuerzas superiores del ejército español, la de los 10 años y la de independencia hasta su heroica muerte en combate el 7 de diciembre de 1896 a los 51 años. Casi sin tregua, durante el periodo de entreguerras, tomó parte en planes conspirativos para reanudar la lucha y sirvió como general de división en el ejército de Honduras y en Honduras fue también juez suplente del Tribunal Supremo de Guerra y comandante militar en Omoa y Puerto Cortés. ¿Y cómo reaccionaron los Maceos cuando comenzaron las guerras de Cuba? Cuando conoció el pronunciamiento independentista de Céspedes el 10 de octubre de ese año, la madre de los Maceos reunió a su numerosa familia, hijos del primer matrimonio Reguiferos de la Jales y del segundo Maceo de la Jales y a todos hizo jurar libertad a la patria o morir por ella. Dos días después de estallar la revolución del 68, Maceo se cunda en el alzamiento con sus hermanos José y Justo a los 23 años. Solo contaba con los atributos de buen jinete y diestro en el uso del machete y muy pronto los descendientes de Mariana demostraron que la suya era una familia de héroes. Los primeros en morir fueron el capitán abanderado Justo Reguiferos de la Jales, fusilado tras que el prisionero y el padre Marcos Maceo fue gravemente herido en combate el 14 de mayo de 1869 y falleció en un hospital de campaña. José Marcelino, José Maceo el León de Oriente peleó en las tres guerras independentistas y estuvo preso en las cárceles españolas y Antonio de la Caridad Maceo Grajales los dos llegaron a mayores generales y ambos murieron en combate. Casi niños perecieron Julio subteniente de 16 años y Miguel Teniente Coronel de 21 destacados ambos en numerosas acciones. Rafael Maceo Grajales veterano del 68 y de la Guerra Chiquita falleció en la prisión española de chafarinas en África víctima de la pulmonía. Felipe Reguífero Grajales teniente coronel veterano del 68 y de la Guerra Chiquita sufrió prisión en las cárceles españolas resultó herido en 10 combates cuyas consecuencias padeció hasta su fallecimiento. Tomás Maceo Grajales sobrevivió a las tres guerras independentistas cubanas pero quedó incapacitado en campaña desde la primera. Y el general Antonio ascendió a fuerza de inteligencia natural y coraje grado a grado mientras otros comenzaron siendo generales y pasó de soldado a teniente coronel en cuatro meses. En la defensa de la ciudad de Bayamo fue ascendido comandante el 16 de enero del 69 y 10 días más tarde a teniente coronel. Llegó a coronel el 22 de marzo de 1872 y a general de brigada en junio del 73. Recibe las estrellas de mayor general el 6 de mayo de 1877. Como vemos cumplieron con su juramento los hijos de Mariana los varones como combatientes y las hembras enfermeras y auxiliares del ejército libertador cuanto a su madre y la esposa de Antonio María Calderas. Un hombre de moral intachable. A los 32 años Antonio Maceo reveló su talla política y moral en la protesta de Baraguá el 15 de marzo de 1878 al rechazar la paz sin independencia y sin abolición de la esclavitud que ofrecía España muertos los patricios de la revolución del 68. En entrevista con el jefe de operaciones del ejército español en Cuba Arsenio Martínez Campos Maceo y un nutrido grupo de patriotas se opusieron al llamado pacto del Sanjón aceptado por otros combatientes en febrero de ese año. Según testigos ante la insistencia de Martínez Campos que quería leerles el texto del pacto Maceo exclamó guarde usted ese documento que no queremos saber de él. Es decir dijo el general español que no nos entendemos no replicó el cubano no nos entendemos. En una proclama a los habitantes del departamento oriental el 25 de marzo reafirmó su convicción en la política anti-esclavista debemos formar una nueva república asimilada con nuestra hermana la de Santo Domingo y Haití los grandes espíritus de Washington Lafayette y Bolívar libertadores de los pueblos oprimidos nos acompañan y están con nosotros. Su pensamiento se descubre en su abundante pistolario como en la carta a su amigo Anselmo Valdés un cubano residente en Honduras en 1884 La patria soberana y libre es mi único deseo no tengo otra aspiración. Cuando Cuba sea independiente solicitaré al gobierno que se constituya permiso para hacer la libertad de Puerto Rico pues no me gustaría entregar la espada dejando esclava esa porción de América. Luego de respetar el tiempo de tregua para la entrevista Maceo reinició las hostilidades. Para salvar su vida el gobierno de la República de Cuba en armas le encomendó entonces la tarea de recaudar fondos, armas y soldados para una supuesta expedición armada pero su gestión fue invalidada por el desaliento de los emigrados a causa de la paz del San Juan. Más tarde Maceo y Calixto García en Nueva York planearon una invasión a Cuba que dio inicio a la también fracasada guerra chiquita en 1879 en la cual no peleó directamente por haber sido enviado Calixto García adelante como jefe principal con vistas a evitar la exacerbación de los prejuicios raciales que actuaban contra Maceo fundamentalmente a causa de la propaganda española que lo acusaba de buscar una guerra de razas calumnia que rechazó por indignación en repetidas ocasiones Luego de cortas estadías en Haití donde se le persiguió y se le trató de asesinar por gestiones del consulado español y en Jamaica fundamentalmente se radicó en Costa Rica en Guanacaste donde el presidente de esa nación le asignó labores de organización militar y una pequeña finca para recibir Allí fue contactado por José Martí el apóstol para iniciar la guerra del 95 llamada por él la guerra necesaria Maceo excalmentado del inadecuado de poner impedimentos civiles a las acciones militares en condiciones de guerra tuvo un breve pero intenso intercambio epistolar con Martí en el que advertía de esos males que habían dañado la revolución de Yara pero Martí le informó de su fórmula de el ejército libre pero el país como país y con toda dignidad representada y le convenció de las amplias probabilidades de éxito si la contienda se preparaba cuidadosamente como condición demandó que la jefatura militar máxima estuviese en manos de Máximo Gómez lo cual fue aprobado sin reservas por el delegado del ya constituido partido revolucionario cubano en Costa Rica Maceo se enfrentó revuelver en mano con otra intentona de asesinarle a la salida de un teatro que terminó fatalmente para uno de sus agresores en 1895 junto al general Rod Trumbet y otros oficiales de menor rango Maceo desembarcó en las inmediaciones de Baracoa y luego de rechazar un intento español de capturarlo se internó en las montañas de la región después de muchas vicisitudes logró reunir un pequeño contingente que rápidamente creció con los grupos y alzados en armas en la región de Santiago de Cuba en la finca La Mejorana Maceo se entrevistó con Gómez y Martí en lo que fue una reunión desafortunada por los desacuerdos entre Martí y él respecto a la constitución de gobierno civil por la que Maceo no se pronunciaba a favor poco después Martí el héroe nacional de Cuba caería en combate en dos ríos en la confluencia de Contramaestre y del Cauta El día 14 de julio de 1896 Maceo escribió el coronel Mambí Federico Pérez Carbó De España jamás esperé nada siempre nos ha despreciado y sería indigno que se pensase en otra cosa La libertad no se pide se conquista con el filo del machete mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos Tampoco espero nada de los americanos todos debemos fiarlo de nuestros esfuerzos mejor es subir o caer sin su ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso Las marcas del heroísmo La historia de las guerras no es pródiga en nombres de soldados que hayan recibido en sus anatomías 26 heridas de campaña Los cubanos tenemos uno glorioso Antonio Maceo de las Áreas O si lo prefieren ustedes el titán de bronce como tan acertadamente lo bautizó en la manígua su compañero de armas y de ideas Manuel Sanguilino Fue Maceo uno de esos hombres que solo nacen de vez en vez su valor rozaba la temeridad y ni aún en las más difíciles circunstancias solicitó ni confirió tregua a sus enemigos Durante la guerra de los 10 años fue herido 20 veces en más de 800 combates en ningún caso se permitió al héroe estar demasiado tiempo en cama era de bronce efectivamente solo en uno de sus tantos combates en los mangos de Mejías recibió Maceo ocho impactos de bala cinco le perforaron el pecho otros tres le alcanzaron la mano derecha la del revólver y el machete otro cualquiera hubiera desfallecido pero no Maceo Convalesciente aún supo que su pequeña tropa era acosada por una partida española con dificultad se hirvió en su camilla momentos después montaba a salvo montaba en su caballo y se ponía a salvo de los perseguidores en Costa Rica una puñalada traidora casi lo aniquila pudo sobrevivir otros cuatro disparos hicieron Diana en su cuerpo en la guerra del 95 la historia de Punta Brava todos la conocen dos plomos españoles se salieron con la suya y el bronce quedó para estigmatizar el lienzo y mármol a aquel coloso entonces ¿qué conmemoramos el 7 de diciembre? pues conmemoramos la muerte de un hombre paradigma heroico del heroísmo y la dignidad de los libertadores cubanos y la conmemoramos para que su dignidad su patriotismo su amor indomable por la patria y su ferviente pasión por la justicia se conviertan en nosotros en la voluntad indomable de restaurar la patria entregando para ello todas nuestras fuerzas que el coraje y el amor por Cuba de los maceos nos muevan a recuperar para ella el honor y la gloria y la esperanza muchas gracias aplausos todo depende de cómo se reciben las cosas cómo se fluctúan esas cosas tuvimos el desayuno en la mañana le entregué a un gran amigo un gran hermano a Carlos González y papeles donde los papeles se quedó el discurso las palabras que me correspondían pronunciar en el día de hoy nosotros tenemos que adquirir prácticamente regimentarnos en la costumbre de que quede aquello que decimos tenemos una forma de conservarla con la generosidad de José Alejandro Aibar que toma todas estas fotos lo hizo Carlos González en ese disco todavía en el viaje que recientemente hicimos a West Palm Beach pero el que quede el testimonio escrito del tribuno es el mejor aporte a la historia porque muchas veces en alas de la improvisación llegamos hablamos decimos cantamos pero no queda esa semilla que se siembra para que crezca en el pecho de nuestros hijos y de nuestros hermanos así que me van a perdonar que yo que quiero llevar esto a esa a esa a esa regimentación de las ponencias escritas como ha hecho hoy el doctor Salvador Larroba Guedes pues soy el primero que la esté violando ya tomar regalas bueno primero que todo teníamos que estar aquí porque la cadena de la historia de Cuba nació y creció en la ciudad de Miami segundo que es muy importante que no se permita que el régimen o la gente que no sabe reescriba la historia de Cuba y reescriba la historia del exilio a mi me llamó la atención mucho cuando estuvieron enseñándome unos documentos que en fotografías que han publicado en los últimos 10 años en Cuba de eventos que ocurrieron hace 50 y 60 años durante la lucha contra el régimen de Batista y los primeros años de la revolución hay personas que estaban y ya no están en la foto los han sacado de la foto como si hubieran desaparecido y por eso es importante que se mantenga la cultura recientemente los príncipes de Asturias estuvieron aquí muy cerca en la pequeña Habana en la primera escuela bilingüe de los Estados Unidos de América en esta escuela se dan disciplinas 40% en español 60% en inglés pero no es bilingüe que le enseñe en español es que las asignaturas se dan en español y estaban hablando de la necesidad de expandir esto a través de los Estados Unidos y curiosamente la historia se da en español en esta escuela que se llama Coralway K.A. Coralway Elemental y desgraciadamente en esta historia no se menciona la presencia española aquí en el estado de la Florida y se habla de los peregrinos etcétera de la historia de Cuba y de la historia del exilio acabamos de venir de un evento donde se ha nombrado una calle a nombre de Eduardo González Rubio que lleva más de 55 años en la radio y la televisión aquí y es importante y es importante que se documente de que pesele a quien le pese no guste a quien no le guste la ciudad de Miami es hoy lo que es gracias al exilio cubano y eso hay que documentarlo y hay que tenerlo para las próximas generaciones yo me voy a sentar ya no vaya siendo en la primera fila Luis así que tengo que me habría que ir para la segunda la tercera fila pero me voy a sentar estaba sentado ahí cuando tú nos mandaste a mudar junto al padre José Luis Menente y yo creo yo no sé hasta qué punto todos saben lo que José Luis Menente tiene pero el padre José Luis Menente es uno de los custodios verdaderos de la historia de Cuba así que tal vez algún día pues podrá terminar el museo que él siempre ha querido hacer para para beneficio de todos los niños que hoy están naciendo aquí de padres que han sido hijos de padres y nosotros en el exilio ojalá nos reconozca la historia como la única inmigración que no ha perdido su cultura su historia y su tradición en cinco o seis generaciones así que muchas gracias y felicidades de sus yo pensaba en un evento con una formalidad exquisita y excelsa y sobre todo como dije ahorita rigurosas pero no estamos haciendo una asamblea humana en la que creo que corresponde también vincularnos tan estrechamente para poder lograr los prodigios y las maravillas que procuramos yo voy a decir solamente y por favor me perdonan un minuto la cosa dos minutos la cosa del partido del pueblo cubano en todos que llegamos decidimos y una vez dijimos vamos a pesar sobre la historia y ya lo conté en la mañana de hoy apoyamos a un candidato político no voy a ni mencionar el candidato para que no se piense que hay un partidismo en este sentido y da la casualidad que el estado de la Florida fue el último en contarse y nosotros registramos los votos que dimos a un candidato y los votos que dimos fueron dos mil y algo y el candidato salió por un poco menos de 600 votos por 500 y algo y el estado de la Florida decidió la elección del presidente de los Estados Unidos de América y ese presidente admitió conmigo en un documento que firmó y que aparece en uno de mis libros de historia el fenómeno el hecho de que el endoso de un partido creado en territorio americano pero sin bases jurídicas legales sino solo ideológicas y morales fuera capaz de decidir por las circunstancias del formato electoral americano en otros lugares no sería posible la elección del presidente de los Estados Unidos y tenemos siete alcaldes en nuestro partido que además se honran y lo dicen como el propio Tomás Regalado y los demás que dicen somos ortodoxos etcétera y si eso se ha podido lograr solo por una idea que germinó que floreció hermosamente lo que podemos lograr las personas reunidas por ejemplo en este evento señores ustedes se ponen a pensar en los apóstoles con Jesucristo en los cenáculos en la academia de académicos allá en los tiempos de Platón etcétera y tengan la certeza de que en todos ellos salvo acaso en la causa de los apóstoles de nuestro señor no había una superioridad en categoría humana ideológica intelectual etcétera a los reunidos aquí y ustedes saben que no estoy practicando la vanagloria etcétera sino sencillamente haciendo justicia acaba de nuestra alcalde de mencionar a José Luis Menente yo puedo decir que por ejemplo era millonario como familia y que de pronto los millones quedan atrás y queda el deber y se entrega a Dios y está con nosotros y es muy hermoso yo no reprocho a nadie que hace negocios por el contrario yo creo que los negocios son los que estimulan el desarrollo la prosperidad de las naciones pero por lo menos podemos darnos lo que no lo hacemos este privilegio este canto de luz y de bondad de que no buscamos el dinero sino sencillamente el placer de servir incluso hay un hombre extraordinario que no tenía los mismos conceptos que nosotros y nosotros agregamos el Dios Patria y Libertad de nuestro partido de los dominicanos de la historia y de todo a Alejana una persona le dijo una hermana dominicana le dijo pero como es posible que ustedes estén utilizando el Dios Patria y Libertad de nuestro lema y Alejana le contestó que ese es un sentimiento común universal etc y el lema que hemos utilizado en otras ocasiones que nos incorporamos a este título con Dios servir es un título grande costoso a un lado academia de la historia de Cuba del otro lado academia cubana de la historia lo primero permite a quien no es cubano estar en la academia de la historia de Cuba y academia cubana de la historia permite al cubano que está en la academia hablar de la historia pero no tiene que ser de la historia cubana por lo menos puede ser muy ampliamente de la historia vinculada como ya se dijo aquí por uno de nuestros académicos sencillamente pues la historia se hace de una manera que aparentemente los hijos de España no están en la Florida y fueron sin embargo una de las semillas que germinaron más gloriosamente y eso explica también nuestra presencia y en el centro el planeta tierra rodeado por las banderas del hemisferio reconocen el carácter de académico ahí hay que llenarlo busquenme alguien que tenga una letra preciosa que sea experto en eso para poner los nombres que se van a entregar en la próxima reunión por su historia cívica sus servicios a la democracia y su defensa de la dignidad humana eso repito el con Dios servir es un lema que utilizamos mucho en nuestra campaña en la televisión cubana cuando estábamos allá en CMQ televisión etcétera la fecha es la de hoy diciembre 7 del 2013 una fecha extraordinaria el culto al titán los mártires de Pearl Harbor en fin la firma José Arenal el tesorero la del doctor Salvador Larrua secretario y la mía como presidente hay que firmar ahí un montón compramos plumas especiales para firmar tenemos que buscar la persona que nos llene el nombre y que si va a cobrar que nos castigue mucho creo que Salvador tenía otra persona también que va a procurar para las páginas especiales invertimos en los servicios diversos porque queremos conquistar el mundo no el universo hay que sencillamente multiplicarlo hoy podemos hacer más que podido maravillas marias con el fenómeno de las comunicaciones sencillamente un equipo delante pero hace falta para atender ese equipo un corazón una sensibilidad un talento y alguien que nos ayude y comprar un par de computadoras más y estar produciendo en Panamá tenemos a Manuel Castro Rodríguez un profesor eminente laborioso lo vamos a poner en contacto con el presidente de Panamá ya el presidente de Panamá respondió un mensaje mío Vicente Cherry por allá por New Jersey el poeta Antonio Acosta lo tenemos en Nueva York nuestro presidente Antonio Caratayú anda ahora por Tampa allá siguiendo las huellas de Martín para Cuba que sufre la primera palabra yo estoy perdiendo la memoria pero me acuerdo todavía por lo menos del exordio de aquel discurso de nuestro José Martín pero no sé no esperen que los castigue con eso lo que quiero decir es que podemos multiplicarnos tremendamente se ha hecho contacto con California con Jorge Clark con Joel Borges con tantos hermanos se está haciendo estableciéndose este vínculo y tenemos los historiadores que son los que han escrito tantos libros por ahí veo a Pepito tiene tres libros conversamos con él me dijo de una presentación acá y él tenía un tema y yo le sugerí habla de tus tres libros Alfredo Ballester que después va también a ocupar estos micrófonos pero tiene tres libros pues la presentación que pueden hacer los autores de esas obras como nuestro vicepresidente Jorge Portuondo Jolet presentar sus libros hablar de sus libros aquí aparte de todo lo que se está realizando pero esos libros necesitan divulgación comunicación tráiganlos y en futuras presentaciones lo vamos a ir dando a conocer estamos gestionando otro lugar para sesiones de trabajo parece que no nos han contestado hay cierta demora espero que nos lo concedan si no lo conceden o no importa si lo decidimos además de las reuniones formales el primer sábado de cada mes tendríamos una reunión en los días 15 relativamente ya como a las 6 de la tarde en un lugar conveniente pero tenerlo ¿por qué? porque si venimos aplaudimos y nos separamos entonces es una especie de dispendio no hay que mantenerse hay que repetir los apóstoles y Jesucristo lo convoca para que lo sigan es la permanencia y el entendimiento no el hecho de esparcirse para el esparcimiento vamos a tener una continuidad entre nosotros un vínculo para poder hacer el prodigio o el milagro que soñamos y al que queremos darle los músculos indispensables para encender el camino de victoria ahí tenemos en la presidencia nada menos que él me llama a mí el Himalaya por la estatura que me supera y el nombre hoy tenemos dos salvadores en la presidencia Salvador Románio Lue un hermano nuestro usted nos aplaude es presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio y es también uno de nuestros vices a cargo de la tesorería vices tesoreros que al cual corresponde de la tesorería a José Arenaldo ya no tuve ya no tuve que pedir el aplauso allá está Carlos González Carlos González señores Carlos González es el culpable del honor extraordinario que nos hicieron en West Palm Beach habló con la alcaldesa yo había estado con el presidente Kennedy por allá por West Palm Beach con su esposa hicimos tantas cosas que la cosa no hay para estar contando pero lo cierto es que la alcaldesa americana pues es más después le vamos a dar la palabra a Carlos para que cuente la historia Orlando Cordobés tenemos una cuota pequeña de 500 quiero aclarar que ya yo tengo más de mil y tanto abortados así que yo también son benefactores no porque hay gente yo no tengo los billetes pero Alejana me paga todavía por mi servicio y tengo un retiro y coordinando ambas cosas pues si tenemos unos cuantos benefactores ya nadie tiene que pagar la cuota es muy difícil aunque sea 5 dólares 10 dólares parece parece difícil cada mes y cobrar el costo de tesorería es terrible y estoy liberando un poco hoy a José Arenal ahora José Arenal también trajo hoy pero ahora nadie se mueve esto nada más que es al final todos los movimientos es al final de las palabras aquí está ustedes dirán oye y cómo tú vas a estar ahí dos o cuatro esta es la brigada 25-06 yo no soy brigadista porque me secuestraron honradamente secuestraron a Miró Cardona allá al consejo y a mí me secuestraron Langley allí pegado al centro de inteligencia a la CIA a la CIA y estuvimos allí con Pistado Girardo y otro Vicente Rodríguez y no pudimos desembarcar y nos habíamos ofrecido nada menos que 50 mil vatios o sea una emisora de 50 kilovatios la mandaron en un barco llamado Río Escondido que por cierto la aviación lo inutilizó pero esa esa emisora estaba dedicada después tal vez David Phillips una figura que adquirió tanta jerarquía que después fue el jefe del hemisferio puede ser que no que tratara de salvarme al cambiar los planes de Playa Girón y en vez de permitirme el desembarco pues nos llamaron nos llamaron para allá nosotros pensábamos que era para desembarcar no sabíamos que ya estaba en marcha incipiente el desembarco y nos fuimos para allá una vez más fuimos a Washington y nada después me disgusté tanto que se produjo algo que ustedes dirán pero como es posible que eso ocurra y no lo digo por vanagloria sino como ejemplo de lo que se puede lograr y es que alguien habló con el presidente que le dijo que yo estaba denunciándolo en privado como traición y todas esas cosas y de pronto se recibió aquella carta del presidente Kennedy el mensaje a la madre cubana freedom will come la libertad vendrá que la leímos en el Bayfront Par la leímos en West Palm Beach y el eco de West Palm Beach ha sido después la primera medalla a un hispano en la historia de la ciudad lo que quiere decir que así como se puede elegir a un presidente de los Estados Unidos los milagros que ocurren son inesperados llego a Lawrence Ball yo estoy en palabra ahí están mis amigos que me acompañaron y de pronto viene alguien del Secret Service que el presidente quiere que lo acompañe y los que vayan a mi oficina van a ver que llevo al presidente de la mano en realidad él me llevaba de la mano a mí pero después para subir a la tribuna en la que yo no tenía nada que hacer y los patriotas que habían venido de Cuba así como Artín Mesetra de San Román pues entonces cuando yo cambio él me lleva a mí y yo lo llevo a él para que suba a la tribuna y use de la palabra todas estas cosas se pueden hacer se logran y cuando hay un ayuntamiento tan extraordinario de voluntades y corajes y talentos como el de ustedes pero como no vamos a poder hacer el milagro de que esta academia tenga esas bases en todas partes esos capítulos en cada lugar Carlos González es presidente del capítulo de Weapon Beach estamos sembrando esos presidentes pero no se trata solo del drama cubano donde ya tenemos también hay una persona que estamos esperando que va a regresar a Cuba tal vez no convenga mencionar el nombre su madre está con nosotros en este momento estamos haciendo gestiones para que también forme ya acepta el partido allá dentro de Cuba pero además para que forme también la academia dentro de Cuba no estoy mencionando el nombre aquí porque esto va a tener mucha repercusión y no quiero que haya dificultades en el acceso de ese valiente compatriota que sufrió la prisión y tanto a nuestros Estados Unidos de América donde tiene que venir por razones de salud y de patria lo que podemos hacer es monumentar lo que ha hecho el padre José Luis Menéndez en ese campo allegando recursos informaciones el trabajo de Salvador es extraordinario bueno pues ese cúmulo de conocimiento de sabiduría de esencias que se multipliquen lo podemos hacer con tanto el evento yo veo ahí a Víctor Montoro que me está mirando me llama seis siete veces al día cuanto ocurre él me llama y me dice me mantiene al día en la computadora el que quiera el que quiera ver mi computadora se asoma y va a ver mil y tantos mensajes ¿por qué? porque todos los días llegan unos trescientos palabras y no puedo limpiar anoche dormí cuatro horas casi y anterior la otra noche anterior igual ese trallado ahorita me desplomo pero bueno tenemos a un líder de los leones que ruge de verdad Mario Echevarría él es de libertad él es de el trabajo leonístico ahora hay una serie de criterios y de críticas por algunas actividades señores no todos podemos pensar igual en todas las cosas lo importante es el rechazo al comunismo el rechazo a Castro el camino puede ser diferente la palabra distinta no hay que ser absoluto el que está en la tierra estremecida y peligrosa de Cuba tiene que cuidar sus pasos para sobrevivir y seguir entonces vamos a tener cierta tolerancia algunas personas incluso ese es otro tema ya lo planteé en el desayuno nuestro pero el sábado 14 en este mismo lugar va a haber un concierto hermoso Hermeto Lecuona tenemos 50 entradas gratuitas los demás pagan tenemos 50 entradas algunos de ustedes me dieron sus nombres que están aquí otros que no no me lo han dado escriban sus nombres al final al final del evento me lo dan para yo registrarlos y en la tarde en la tarde noche a las 6 aproximadamente del 14 vienen acá para ese concierto hermoso Ernesto Lecuona que repito los demás pagan pero tenemos invitaciones para 50 al día siguiente en el Big Fight ahí lo voy a castigar de nuevo con mi palabra en el Big Fight tenemos estos cuadros de Luis Posada de Luis Posada Carriles allá Antonio Maceo esto es una carga de clarines y machetes encendiendo caminos y destinos en busca de la esperanza repito lo que dije antes de comenzar formalmente la reunión de hoy cada uno de esos cuadros va a valer miles en el porvenir y ustedes van a pagar 100 500 por ahí aproximadamente ya yo tengo mi colección para mis hijos para mis nietos que son que son unos cuantos voy a brincar a Salvador porque ya Salvador quedó a salvo pero nuestro Jorge Jorge Portondo Jorge el vicepresidente ahora le ofrecí que dijera algo se espera después otro día aquí hay renunciamiento hay gente que no puede renunciar entre ellos yo me gusta la cosa de la palabra y además me han acostumbrado ya y me la exigen pero hay otro que mira Ángel Cuadra poeta eminente lo llamo y le digo para que hable y me dice no se puede y tiene tantas cosas que decir pero también las dice en tantos sitios en tantos lugares es tanto la siembra y la reproducción que pues en ocasiones como en este subespacio pero Ángel tiene Ángeles un poeta eminente etcétera hasta en la casa blanca lo aplaudimos entonces aquella vez así que extraordinario allí tenemos también los traes tus tres libros para que has hecho tres libros los traes y en la próxima sesión formal aquí mismo pues lo analiza Alfredo igual tienes tres horas no nos castiga hoy nos castiga aquel día aunque hoy vas a hacer una presentación también conveniente señores si nosotros nos instrumentamos realmente Arenal no tengo que decir nada este Arenal es un Sahara todos ustedes todos sin excepción califican para académicos la gente piensa que el académico es un viejo con una barba betusta etcétera porque una muchacha no puede por favor el académico especialmente de la historia si tú me dices no es un académico de química de matemática ya eso lo tal pero un académico de la vida la historia es el vivir es la cotidianeidad etcétera somos académicos realmente mira ahí está Héctor Héctor Fabián Héctor toda la noche toda la noche tiene su espacio y es una siembra permanente de esperanza en los terrenos de Cuba allí en los suelos y en los cielos de nuestra patria y Carlos del Busto a su lado Carlos Alberto Alberto ¿dónde está? bueno Alberto me trajo una cosa que está circulando en Cuba él las paga las distribuye se tiene que ir a otros países tiene que evitar la cosa la obra él pone mi nombre desde el partido y el del etcétera fue un preso político pero después para la distribución dentro de la patria tiene que salir tiene que salir del territorio tomar ciertos riesgos y esto circula en nuestra patria lo que se hace hay un eminente Juan Carlos González le iba ciego ciego le dieron pago todavía hace poco lo castigaron y una vez tuvimos que decir estésen tranquilos quietos en base por favor que los están diezmando traten de sobrevivir y de reinstaurarse redarse de nuevo cuando ya la epopeya esté en marcha no sean carne de sacrificio tan total porque perdimos muchos muchos de nuestros compatriotos muchos de nuestros compatriotos del partido del pueblo cubano al cual de vez en cuando Pablo Acosta hacía una donación se nos fue Pablo Pablo Fernández yo hacía tratábamos de darle hemos tratado de ayudar en lo posible Arminda Espinosa está con nosotros Rolando Espinosa el trabajo dentro de Cuba fue extraordinario puedo dar las direcciones y todo porque donde transmitíamos en Cuba la cadena oriental de radio cuando se fue para La Habana era prácticamente la dirección de donde actuaba el partido y de todo lo que hicimos todo se puede hacer el mismo hecho de esta empresa de esta academia tiene de milagro hoy faltan muchos van a volver hemos tenido defectos de instrumentación necesito ayuda necesito voluntario no solo la ayuda esa de los benefactores tan indispensable sin ella no es posible pero la otra el trabajo mira tengo dos horas hoy para darte hay una computadora que tengo que hacer el trabajo que se está haciendo yo veo allí a Morales a Pedro y esta mujer excepcional las informaciones que nos han llegado específicamente de Venezuela han permitido un aporte nuestro al empeño venezolano excepcional hemos actuado estamos incidiendo en el caso venezolano yo soy un miembro incluso de la Junta de Venezuela le dije no me proclamen tanto porque estamos denunciando la participación de la tiranía que es una forma de de intrusismo monárquico tiránico en el caso de ellos y la nuestra un solo hombre amable pero dije incluso sáquenme de la lista le doy la palabra a un líder auténtico auténtico o sea hay auténticos auténticos este es el caso del doctor Gustavo León tremendo historiador y persona muchísimas gracias bueno muchas gracias a la academia y a su ejecutivo que me haya permitido el honor de estar aquí con ustedes dejar el micrófono y un saludo a tantas personalidades damas y caballeros y tantas personas de tanto valor que están con nosotros reunidos lo voy a hacer breve porque yo sé que esto es largo y yo también tengo cosas que hacer o sea que la vida no me da también mucho espacio pero quiero empezar por decirle y le voy a contestar aquí a mi hermano que no se preocupe porque en realidad y de hecho se lo debió haber dicho el jefe de la séptima provincia mi hermano doctor Fabián ya tú le dijiste que tú tienes un diploma auténtico que tú no eres ortodoxo debería decirlo debería decirlo porque de hecho por esa concesión que hicimos yo lo voy a llevar al vicepresidente a la república para que me acompañe la república e y y y y y y y y Gracias por ver el video.